Queridos amigos, la convención del Partido Demócrata transcurre en medio de grandes sobresaltos. Ya se sabía que Hillary Clinton iba a ser elegida, pero los 20.000 Wikileaks con los e-mails confidenciales de las autoridades del partido, totalmente parcializadas en su favor y contra Bernie Sanders, ha predispuesto a algunos demócratas en su contra. No obstante, la convención le ha servido a Hillary Clinton para presentar su candidatura a la presidencia del país, para dar a conocer nacionalmente a su vicepresidente, un amistoso senador de Virginia llamado Tim Kaine, que habla español bastante bien, para recibir el respaldo de Bernie Sanders, que les ha solicitado a sus muchos seguidores, casi todos jóvenes, que voten por Hillary, pese a la discriminación de que fue objeto, y para que los pesos pesados del Partido Demócrata le den su apoyo. El respaldo de Obama es muy importante y su discurso fue realmente magnífico, como lo fue el de Michelle, su esposa, y el de Bill Clinton. Esto tiene que ver con la estrategia de Hillary para ganar las elecciones. Necesita armar un arco iris con los respaldos de la mayoría de las mujeres, de las personas educadas, de los afroamericanos, de los hispanos, de los gays y lesbianas, de los judíos, de los jóvenes, de los inscritos en el Partido Demócrata y de otras minorías. Esa amplia coalición de intereses y valores es lo que le dio la victoria a Obama y es la estrategia de Hillary Clinton en estas elecciones. La Convención Nacional Demócrata trata de reflejar la complejidad social del país. Cuando las cámaras de televisión panean por entre los asistentes, se ven numerosas personas jóvenes, hispanos, afroamericanos, blancos. Es decir, el Partido Demócrata hoy se parece mucho más a la sociedad de Estados Unidos que el Partido Republicano, que es fundamentalmente blanco, mayor de edad, ampliamente respaldado por obreros y otros trabajadores que se sienten desplazados por la globalización. Hasta ahora, en las previas votaciones regionales desde hace unos 12 años, los republicanos han avanzado progresivamente más que los demócratas. Controlan el Congreso y el Senado, la mayor parte de los estados y numerosas ciudades. Sin embargo, han perdido las dos últimas elecciones presidenciales. Lo interesante de los próximos comicios es que se enfrentarán dos opciones muy diferentes desde el punto de vista ideológico. Donald Trump, que no tiene la menor experiencia en labores de gobierno, es proteccionista, antiglobalización, aislacionista, lo que quiere decir que probablemente debilite a la OTAN y abandone cualquier esfuerzo por cambiar o modificar los regímenes antidemocráticos o antimercado. En ese sentido, paradójicamente, pese a ser un candidato de la derecha, Donald Trump se acerca al discurso de la izquierda. Hillary Clinton, en cambio, lleva 40 años activa en la vida pública como esposa del gobernador Bill Clinton, luego presidente, como senadora, como secretaria de Estado. Todo eso le da experiencia, pero le produce el rechazo de los que se oponen a Washington. ¿Quién ganará? Realmente no se sabe a estas alturas. Van a ser elecciones muy reñidas. A mi juicio, Hillary tiene muchas más posibilidades, aunque algunos expertos ya predicen que es muy probable que Donald Trump saque más votos populares, pero pierda las elecciones por los votos de los estados que son los que, en definitiva, deciden. Hay 11 estados de los 50 de la Unión que pueden inclinarse en cualquier dirección. Para que Trump gane, debe vencer en 8 de ellos. A Hillary, en cambio, le bastaría con vencer en 3. En definitiva, serán unas elecciones reñidas y muy importantes.